Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es para todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tú da la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos solo es para todo lo Wisconsin Solo en Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a Jesús de Nazaret Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Jesús, Jesús de Nazaret La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, el que liberta, el que echa afuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad, hay libertad, hay sanidad Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendrías a Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras Si tú supieras ¿Quién es Jesús? Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército más con su Santo Espíritu No es con espada ni con ejército más con su Santo Espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder, dame más poder Dame más poder oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de tu amor Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti Amado Dios 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 Aleluya, gloria Al que está sentado en el trono Alábale con tus palmas Porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del rey Gloria, 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 gloria Le alabamos a Cristo que vive Él ha resucitado Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Alábale, que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor Al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra Le alaban y proclaman la grandeza de Jehová Como no alabarle Como no glorificar y bendecir el nombre de Jesús Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor ha de orar Va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado Porque la tierra está llena de su gloria Aleluya Santo Si tú crees Puedes ver la gloria de Dios en tu vida Aleluya Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte Para sanarte, para levantarte Para hacerte una nueva criatura Gloria 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 Abre tu corazón Y alávale a tu Redentor Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Dilo Como yo no voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí, Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice No te he dicho que si creer Esperas la gloria mía Morando en mi corazón Alávale Gloria Gloria a Dios Aleluya Él está ahí, ahí donde le buscan De todo el corazón Gloria, 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 gloria Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón Dile Porque si oyeres la voz de Jehová de Dios No endurezcas tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo Con tu familia Con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh toda soledad Oh toda soledad Padre Aleluya Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria, 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 gloria A la balé A la balé Ahora mismo Señor Ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita Aleluya, gloria a Dios Bendito Jesús Porque tú vives para siempre Aleluya, gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea llena Sea llena Sea llena de la virtud de Dios Tu alma Tu vida Tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria, aleluya Gloria, aleluya ¡Santo! ¡Gloria a Dios! Porque Él vive para siempre Sólo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada al Señor Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Es la que te puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que te puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Aleluya Sí Señor No hay otro nombre No Él es nuestra esperanza viva Jesús de Nazaret A Él le alabamos Aleluya Gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te pueda salvar Aleluya Los brazos del Señor Están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene Para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza En Cristo Jesús Aleluya Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Vamos, dilo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Aleluya No hay otro nombre Sin que podamos ser salvos Sin que podamos ser salvos No hay otro nombre Digno de confianza Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Jesús dijo Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por Él Aleluya Gloria a Dios Alábalé mientras vivas En Cristo En Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Aleluya Hay vida Hay alegría Hay paz Hay regocijo En su presencia Gloria, gloria En las alturas Al rey de reyes Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús Vamos, dilo Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús Porque el Señor Quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud De su gracia Y su misericordia Aleluya Aleluya Gloria a su nombre Vamos a la balé Ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová Gloria a Dios Santo Ay, gozo Ay, gozo Ay, gozo En Jesús Si lo hay Ay, gozo Ay, gozo En Jesús Si lo hay Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Pues hay gozo Ay, gozo En Jesús ¿Qué más hay? Hay paz Hay paz En Jesús Si lo hay Hay paz Hay paz En Jesús Si lo hay Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Pues hay paz Hay gozo En Jesús Vamos, dilo Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús Aleluya Gloria a su nombre Bendito el Rey de la Gloria Santo Gloria 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 Aleluya Él nos da la paz La alegría Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay gozo Hay gozo En Jesús Si lo hay Hay paz Hay paz En Jesús Si lo hay Alabado sea el nombre De Jesús Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Aleluya Cuando dicen amén Cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras De todo tu corazón Que viva Que viva el Rey de la Gloria Aleluya Aleluya A Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya Hola Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana Todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Vamos, dijo Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios, solo tú da la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podría cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo hay Jesús de Nazaret, Él es la verdad, Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro Aleluya Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad, hay sanidad ¡Vamos, ganávales! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bendido Jehová! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Su sangre sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Arrepentido vendría hasta Él La sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu Que pasará y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre ¡Gracias Padre! 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 En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra Él. Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. Y así la iglesia de Cristo, va marchando, alabándole al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús. En mi corazón, en mi corazón, he guardado, he guardado tus dichos. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra Él. Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. ¡Alábalo! ¡Alábalo que Cristo vive! ¡Oh, bendito, precioso, maravilloso Jesús! ¡Regocijados en la presencia del Señor! ¡Alábalo que Cristo vive! ¡Porque Cristo vive! ¡Y los que lo buscan de corazón, lo hallan! ¡Aleluya! ¡Gloria! Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Al que está sentado en el trono! ¡Alábale con tus palmas! ¡Porque para eso fuiste creado! ¡Para glorificar el nombre del Rey! ¡Gloria! 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 ¡Le alabamos a Cristo que vive! ¡Él ha resucitado! ¡Él está ahí contigo en espíritu y en verdad! Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. ¡Alábale! ¡Que suene las palmas ahí donde te encuentres! ¡Alábale a tu Redentor, al que te ama como nadie en esta tierra! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria! 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 ¡Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová! ¡Cómo no alabarle! ¡Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús! Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová se ha manifestado, porque la tierra está llena de su gloria. ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida. ¡Aleluya! ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí. ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, obrando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Él está ahí, a tu lado. Él está ahí, para consolarte, para sanarte, para levantarte, para hacerte una nueva criatura. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. ¡Aleluya! ¿Cómo yo no voy a ver a Jesús si su Santo Espíritu está aquí? Él está aquí, Él está aquí morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí morando en mi corazón. Porque para el que cree todo es posible. Y el Señor te dice, no te he dicho que si creer esperas la gloria mía. ¡Alá vale! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está ahí, ahí donde le buscan de todo el corazón. ¡Gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! Le pedimos al Señor, ahora mismo Señor, ahora mismo Padre, yo te abro mi corazón, dile. Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios, no endurezca en tu corazón. Él quiere obrar en tu vida, Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos. Dale su lugar. ¡Gloria! Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza, oh toda soledad Padre Aleluya Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria, 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 gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad La liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita Aleluya, gloria, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria, gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompa las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Que sea llena Que sea lleno de la virtud de Dios Tu alma, tu vida, tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria, aleluya ¡Santo! Gloria a Dios Porque el vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! Gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada al pecado Porque una mirada al pecado Es la que te puede salvar Una mirada al pecado Una mirada al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Él te perdonará Porque una mirada al pecado Porque una mirada al pecado Es la que te puede salvar ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡No hay otro nombre! ¡No! ¡Él es nuestra esperanza viva! ¡Jesús de Nazaret! ¡A Él le alabamos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Una mirada al pecado Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te pueda salvar ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! No hay otro nombre Que podamos ser salvos No hay otro nombre No hay otro nombre Digno de confianza De honra ¡Aleluya! 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 No hay otro nombre No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre Sino por Él ¡Aleluya! 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 En Cristo Solamente en Él La salvación Se encuentra en Él No hay otro nombre No hay otro nombre Dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! 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 Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia Y su misericordia ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay! ¡Ay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay! Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay gozo, hay gozo en Jesús ¿Qué más hay? Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito el Rey de la Gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús y lo hay Hay paz, hay paz en Jesús y lo hay Alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Hay vida, hay vida en Jesús y lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús y lo hay ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios Vamos marchando Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven 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 y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad, al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, Tú eres mi vida Señor Jesús, Tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón Con el corazón, con el corazón, con el corazón Un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor, pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor, pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Con el corazón, 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 con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón ¿Cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya, ¿cuántos conocen del gozo del Señor? El gozo que tengo yo Que el mundo no me lo dio Que el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El gozo que tengo yo Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tienda Y si empezamos a orar, hablaremos en las lenguas El asoló y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró El asoló y el fuego cayó Oro, Josué, y el sol se paró Este gozo que yo siento en casa Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en casa Solo Cristo me lo pudo dar Todo Cristo me lo pudo dar ¡Oro, Josué, y el sol se paró! Este gozo que yo siento en casa Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que lo siento en alma Solo Cristo me lo que en un hogar Este gozo que lo siento en alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en oro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que han hecho para mí Hallándome perdido El indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda para ti No me quita estar conmigo hasta aquí Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pa' Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta Jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo Y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz No el creyente que él con él ha de morar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios ¡Gracias! 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 City,usten ¡Gracias! 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 continuous ¡Gracias! 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 SACHAS La Biblia lo testifica, en el Salmo 22 La Biblia lo testifica, que el hábito la alabanza El alabanza la vida, que el hábito la alabanza El alabanza la vida, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas, y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas Y si le alabas ¿A dónde están los que tienen fe? ¿Cómo lo digamos así? Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas, y si le alabas te gozas Y si le alabas, y si le alabas Si le alabamos, nosotros amamos Gracias por ver el video 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 Y también Gracias por ver el video Al Señor Yo le quiero Solo espero Y también Y también Y Y Y Y Y Y Pero Y 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